Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy les tenemos preparado un programa especial ya que todos nuestros capacitadores cooperativistas están listos aquí para darnos a conocer más acerca de este lindo sector del cooperativismo. También se encuentra con nosotros la gerente, el presidente también de la cooperativa, Salitre, nos va a dar a conocer cómo se encuentra esta cooperativa ayudando a la comunidad. Muchos temas interesantes aquí en Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de Cooperativismo Queridos amigos cooperativistas, estamos estudiando aquí en Hablemos de Cooperativismo el Proyecto GIF. Ustedes saben que el Proyecto GIF es interesante para mejorar la gobernanza y la inclusión financiera dentro de nuestras cooperativas. Así es que el día de hoy junto con Fabiola Arevalo quien es consultora aquí en el Ecuador del Proyecto GIF vamos a ver el pilar número 14 que habla acerca de la reelección de los directivos en una cooperativa. De esta manera le doy paso a Fabiola Arevalo. Hablemos de Cooperativismo Amigos cooperativistas, gracias por compartir con nosotros un avance más del Proyecto GIF. Gracias Maricarmen por la presentación. El día de hoy vamos a ver el estándar número 14 que se refiere al nombramiento y a la reelección de directores. Y tenemos tres componentes dentro de este estándar. El primero es la facultad de la Asamblea General de nombrar y reelegir a los directores. Claro esto en función de los estatutos de cada cooperativa y siempre sin irnos contra la ley. El segundo componente es la responsabilidad del órgano de dirección o del comité que haga sus veces de participar en el proceso de identificación, evaluación y propuesta de los candidatos a los miembros del órgano de dirección. Ustedes saben que cada organización tiene su propia junta o comité que se nombra para específicamente elegir o reelegir a los vocales o representantes de los consejos de administración y vigilancia. Y el tercer componente es la responsabilidad del comité de nominación y retribuciones o el que haga sus veces de establecer los requisitos, perfiles y competencias para los candidatos de directores. Es decir, nosotros tenemos un reglamento que ampara las elecciones de los directivos de los representantes. Sin embargo, no solo debemos ver la forma en que vamos a elegir y la transparencia con la que se debe elegir, sino que también los responsables o la cabeza o el liderazgo que esté ejerciendo este proceso de elección debe poner condiciones de perfiles para cada uno de los directivos que van a ser elegidos o reelegidos. Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos domingo a domingo y darnos a conocer de qué se trata el proyecto GIF y cómo las cooperativas lo pueden implementar en el día a día de sus actividades. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar acerca del marketing. ¿Por qué es importante tener un departamento de marketing o tal vez contratar a un community manager dentro de sus cooperativas? Vamos a ver de qué se trata el marketing digital y el community manager para que ustedes en sus cooperativas ya lo puedan implementar. Hablemos de cooperativismo. El community manager es el responsable de usuarios en internet de una marca, una empresa o una persona. Cada día monitorizo lo que es el nombre de las marcas para las que trabajo, ya sean empresas, productos o personas. Además, analizo también y monitorizo, por tanto, la competencia y también lo que veo es qué se está diciendo de los sectores en los que suelo trabajar. El community manager en la gestión diaria de su trabajo debe utilizar una serie de herramientas para poder monitorizar a diario todo aquello que se dice la marca en redes sociales. Un ejemplo de herramienta de productividad, por ejemplo, yo utilizo Hootsuite, que es una herramienta que me facilita muchísimo la monitorización, la gestión de las comunidades, la calendarización de contenido. Y, por ejemplo, la utilizo también para monitorizar a diario cómo es el funcionamiento de la marca, tanto en Facebook, por ejemplo, como en Twitter y también en otras redes sociales que puedo linkar la herramienta. Herramientas importantes, por ejemplo, interesantes para poder rastrear los foros pueden ser, por ejemplo, Google Grupos, que los utilizo bastante, o también Omgili. Herramientas, por ejemplo, que utilizo para rastrear los blogs, pues Google Blogs, por ejemplo. También utilizo un sistema de alertas en los cuales, de Google, en los cuales me llegan la palabra clave cuando es nombrada en cualquier tipo de plataforma online, por reader. Al final, un community manager cuando termina el día lo que tiene que hacer fundamentalmente es revisar todo lo que ha hecho en la jornada. Cuántas veces ha mencionado la marca, quién la ha mencionado, ver si hay algún influenciador determinado, rastrear las redes en las cuales tiene presencia la marca para ver exactamente qué tipo de usuario lo está nombrando. Ver el resultado también de la monetización para hacerse las acciones que están implementadas, que están teniendo o no están teniendo éxito. Y todo esto, ir colocando en un Excel los datos y también una pequeña redacción cualitativa para ver cómo ha ido el día a nivel monetización y sobre todo implementación de acciones. Cuando un community manager se encuentra con una crisis en redes sociales, lo que tiene que hacer fundamentalmente es preguntarse algo. Y lo siguiente es, si esta crisis es debida a un fallo interno de la propia marca o se trata de un bulo. Teniendo en cuenta cuál es una u otra respuesta, pues la acción es completamente distinta. Para empezar a gestionar la crisis, lo primero que tiene que hacer el community es monitorizar y ver exactamente qué tipo de actores o qué tipo de usuarios son los que están siendo los principales protagonistas de esta crisis. Con lo cual, cuando encuentra exactamente quiénes son los principales usuarios, tiene que ver qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y sobre todo pasar reporte de manera constante a la marca. Dentro de lo que es la empresa, tenemos que tener ya confeccionado de manera previa un protocolo de crisis para saber exactamente cómo tenemos que actuar en estos momentos. Es decir, cada vez que nosotros diseñamos una estrategia en redes sociales, tenemos que confeccionar un protocolo de crisis absolutamente adaptado a las posibles crisis que se pueden dar en redes. Para que ningún tipo de contratiempo en una plataforma social online nos coja desprevenidos. Y sobre todo, saber exactamente qué tipo de departamentos tienen que estar involucrados teniendo en cuenta si la crisis es leve, moderada o grave. Y además también tener en cuenta cuáles son los aspectos legales que tienen que tener en cuenta el community manager para no incurrir en ningún tipo de infracción legal o incluso de delito. Con lo cual, todo este tipo de cosas tienen que tenerlas claras en un protocolo de crisis previamente establecido. Para que todos los departamentos estén alertas y sobre todo cuando ocurra algo, ya sea tanto un bulo, ya sea un verdadero fallo de la marca, entre todo el mundo en sus puestos y sepan qué hacer de manera correcta. Dada la amplia oferta formativa que presenta el mercado, ARCO PSM recomienda al profesional, sin duda, que tienda hacia la especialización en su desarrollo y en su formación continua. Evidentemente, ARCO PSM está y estará alerta de las nuevas tendencias con intención de dar una respuesta adecuada a esas necesidades que evidentemente tiene el profesional hoy en día. Hablemos de cooperativismo. Hemos visto de qué se trata el marketing digital, especialmente qué es lo que significa un community manager. Este marketing que las cooperativas lo pueden realizar realmente es un marketing que la inversión en publicidad no es tan costosa. No es una inversión muy alta en la que ustedes pueden realizar y pueden llegar a diferentes tipos de personas sabiendo segmentar bien su nicho de mercado. También si es que ustedes desean más información acerca de cómo conseguir un community manager, cómo realizar un marketing digital en sus cooperativas, pueden inscribirnos a info arroba cooperativismo tv punto com y nosotros les podemos dar una guía, un asesoramiento en el área del marketing digital para sus cooperativas. O por qué no para sus emprendimientos, a todos ustedes amigos que son emprendedores y nos ven domingo a domingo y nos siguen también en nuestras redes sociales. Bueno, pues ahora sí vamos con el segmento de la capacitación. Ya está listo y preparado Alfonso Castro. Él nos va a hablar acerca de la teoría de la equidad en las cooperativas. Mis queridos amigos, buenos días, un gusto saludar con ustedes. Hoy vamos a topar un tema que es importantísimo entre las organizaciones. Se trata de la motivación y dentro de las teorías de la motivación, una denominada teoría de la equidad. Esta teoría básicamente lo que nos dice es que el empleado está permanentemente sopesando el esfuerzo que realiza y la compensación que obtiene versus el esfuerzo que realizan y la compensación que obtienen sus compañeros. Entonces, esta apreciación de que existe equidad definitivamente es un gran motivante dentro de la organización. Cuando hay equidad, evidentemente hay justicia y cuando no, hay una situación en la que el empleado se siente injustamente tratado. Básicamente, ustedes pueden ver en la lámina, ahí se da esta relación en términos de una ecuación. Entonces, cuando ambos términos de la ecuación son iguales, podemos decir que el empleado haya equidad dentro de la organización y por lo tanto, por lo menos, no se siente desmotivado. La teoría de la equidad va más allá incluso, porque le lleva al empleado a realizar comparaciones de sí mismo dentro de la organización, en el pasado, en otros cargos, y desde el punto de vista externo, él se compara con otras personas de otras organizaciones. Evidentemente, hay ciertas variables de moderación, es decir, bajo las cuales un empleado, de alguna manera, admite o permite que existan ciertas variaciones en esa relación esfuerzo-compensación para otras personas, como es el caso, por ejemplo, de género o de antigüedad o del nivel de la organización y otros factores que para él son justificables. ¿Qué pasa cuando hay equidad? Pues evidentemente, ese empleado podrá asumir varias estrategias. Entre ellas, cambiará sus aportaciones, es decir, reducirá el ritmo o la carga de aportes a efectos de que él sienta que llegó al nivel de justicia. Cambiará su productividad, evidentemente la reducirá. Es importante también porque esto hace que el empleado reduzca su autoestima al sentir que evidentemente él está siendo objeto de conductas discriminatorias y puede eventualmente entrar en cierto conflicto con los demás porque atribuirá de una u otra forma algún privilegio a aquel que se haya compensado de mejor forma. Puede también elegir otro referente y finalmente ese empleado puede renunciar. ¿Qué importante es esta idea de justicia entre la organización y es la misión de un gerente permanentemente monitorear y constatar de que en realidad la organización, la cooperativa en este caso, sea una cooperativa en la que se imparta justicia? Muchísimas gracias por su atención. Hablemos de cooperativismo Muchas gracias Alfonso por Domingo a Domingo capacitarnos en temas importantes del cooperativismo. Hablemos de cooperativismo Hola, ¿saben cuáles son las obligaciones que deben cumplir las organizaciones de la economía popular y solidaria? Ahora les presento tres de ellas Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del estatuto de la organización Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado Convocar a Asamblea General En el tiempo y forma que establezca el estatuto social de la organización Si quieren saber más Revisen el artículo 167 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Valora tu esfuerzo Hablemos de cooperativismo Les quiero recordar a todos ustedes que la cooperativa de ahorro y crédito limitada COP Centro es especialista en microcréditos en microfinanzas Ustedes si es que necesitan crédito para aumentar el capital de trabajo de sus negocios de sus emprendimientos no duden en contactar a un asesor cooperativo de COP Centro Pueden visitar la página web www.copcentro.fin.es o en sus redes sociales y contactar a esta cooperativa Realizar una cita ya sea por medio de las redes sociales o por medio del teléfono 022-526-44 y un asesor de COP Centro enseguida les va a ayudar a ustedes financieramente no solamente con un crédito sino también con planes de ahorro tanto personales como para su empresa para que estén preparados para cualquier emergencia Así que les dejo con esta información importante de la cooperativa de ahorro y crédito COP Centro Limitada Nos vemos a un corte comercial y enseguida volvemos Hablemos de cooperativismo ¡Feliz würde Kathleen! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!